muy buenas a todos aquí el ipad p8 games un nuevo video de katawa shoujo y bueno chicos antes de comenzar les quiero preguntar algo esto es nuevo no esto no estaba creo que esto es porque en el capítulo anterior terminamos el acto 1 y terminamos o quedamos mejor dicho con hanako así que chicos en el capítulo de hoy vamos a dar comienzo al acto 2 y como digo creo que como ya vamos a empezar el acto 2 por si lo de algún modo con hanako creo que por eso está esto nuevo o siempre ha estado y no me he dado cuenta no me sorprendería porque soy bastante despistado pero bueno vamos a comenzar que tengo muchas ganas de ver qué hay de nuevo en plan de si me empiezo a juntar más con hanako o si ahora me van a contar más sobre la vida de hanako no sé o sea digo eso de que si me empieza a contar más de la vida de hanako porque antes de jugar este juego de katawa shoujo siempre que me recomiendan un juego obviamente de imágenes y hubo una pequeña imagen que vi que me dio a entender que te empiezan a contar como su vida pero no sé si eso es hasta el final pero bueno mi alarma retoma en mis oídos sólo para hacer silenciada velozmente por mi puño mi cuerpo cambia de modo automático llevando a mi inconsciente a mi inconsciente yo fuera de la cama y a ponerse el uniforme como siempre mis frascos de píldoras esperan en mi escritorio pacientemente aguardando a que las tome y elija mi dosis diaria de medicina 17 píldoras al día 17 píldoras al día wow antes de darme cuenta estoy abriendo la puerta del grupo 3 john si 333 y ya está feliz de ver que no soy el único que parece estar con un poco de resaca de la semana del festival cada uno de los rostros en el salón luce demacrado con el festival ya terminado es como si el sueño de la vida de todos hubiera sido realizado sin nada más por lo que vivir los estudiantes han confiado sólo en sus instintos para guiarlos a clase o tal vez simplemente estoy pensando lo demasiado yo creo que estás pensado demasiado conchito porque no creo que nada más porque haya terminado el festival ya se hayan quedado sin motivos de vida lentamente tomó mi camino hacia mi asiento y sólo entonces me doy cuenta del por qué el cuarto está tan tranquilo los asientos al lado mío están felizmente vacíos la intérprete la intérprete de sordos más escandalosa del mundo aún falta por llegar la intérprete creo que sería así no la intérprete justo cuando estoy por sentarme en la puerta se abre de golpe revelando a una resplandeciente misa sus risos balanceándose por la dramática entrada y sus brazos extendidos hacia el cielo yo los veo en sus cinturas pero bueno hacia el cielo todo terminado pareciera que no todos son afectados por la depresión post festival el resto de la clase la observa y obviamente pensando lo mismo que yo misa aún inmóvil en la entrada con sus brazos todavía en el aire observa nerviosamente alrededor es obvio que siente el terrible humor pero no puede encontrar exactamente qué hacer de repente está alojada bruscamente hacia adelante oye ya sabía que iba a ser chisune mientras tropieza dentro del salón revela a chisune que tiene aún su brazo extendido por haber empujado a misa gracias por el entretenimiento pero no deberían las dos tomar sus asientos aún ligeramente apenada le toma unos segundos a misa darse cuenta de que tiene que traducir o cierto si sean dice que no está muy contenta contigo por abandonarlos la semana pasada estábamos realmente ocupadas así que hay de las cosas que ya había hecho por ustedes y se enoja aún más con chisune no se le eches en cara y dice que eso sólo cuenta para miembros del consejo dado que declinaste ella no te debe nada misa se inclina acercándose más y susurra conspiratoriamente en mi oído de hecho creo que sólo está un poco dolida de que no pasaste el día con ella pero está realmente agradecida por su trabajo de la semana pasada sintiendo que estamos hablando de ella chisune golpea ligeramente sus dedos en el banco que en el banco hasta que misa da la vuelta para verla no puedo entender nada de las rápidas señas que están haciendo pero por la expresión ligeramente apenada de chisune y la carcajada pobremente contenida de misa puedo suponerlo mientras este intercambio sucede la puerta se abre una vez más pero esta vez a un ritmo mucho más razonable hanaco entra silenciosamente al salón y cierra la puerta tras ella asomándose desde debajo de su cabello rápidamente examina el salón de clases nuestros ojos se encuentran y súbitamente se congela cierra sus ojos respira hondo y camina hacia mi banco buenos días y sao buenos días que han acabado llegas un poco tarde no con chisema y no le digas eso a ella pobrecita o sea aparte de que es tímida echarle algo en cara yo estaba hablando con lily pues no no le preocupó sobre hoy cierto entonces tienes su lista podemos irnos juntos después de clases en ese caso claro se van a encelar los presidentos se van a encelar estas dos estoy ansioso de ello hanaco me muestra brevemente su apenada sonrisa y luego se apresura a su asiento no nos encelaron durante clases se vuelve evidente que no son sólo los estudiantes los que están un poco desanimados después del festival mutuo simplemente nos da una lista de ejercicios del libro de texto y luego se sienta detrás de su escritorio por un momento olvido completamente el corto periodo de almuerzo tal es la banalidad del día a tour de los sentidos y todos parecen sorprendidos cuando la campana señala el fin de las lecciones y les estoy guardando mis cosas si es una emisión me flanquean y atrapan y vienen y chan aún no es demasiado tarde para unirse tenemos bastante papeleo post festival por completar perdón misha yo tengo planes con alguien más bueno no dice lo de alguien más pero quería hacerlo más dramático como detectando la indirecta hanaco aparece detrás de mí sosteniendo una pequeña bolsa y tratando de evitar el contacto visual con el mundo exterior y ya abre los ojos de par en par después de después rompe en carcajadas guajajaja te mueves rápido no es así y chichan no perturbaremos tu cita por más tiempo tras la vociferante misha veo a shizune tomándole muy poco interés a la escena podría estar mal interpretándolo pero creo que está ignorando ignorándome del libre del deliberadamente siento un gentil jalón en mi playera y volteo para ver los ojos de hanaco fijos firmemente en el piso vamos entiendo si suena misa las ver después y aún no estoy interesado en el consejo antes de irse agua fiestas misha y shizune se retiran al pasillo haciéndose señas felizmente entre ellas tienes todas tus cosas marchémonos vale a ver qué pasa tiene que pensar algo especial el día de hoy chicos ríos de estudiantes salen por los portones de la escuela y hacia la carretera al pueblo es un poco extraño es casi una escena de cualquier otra escuela pero la ilusión se desvanece por la ocasional silla de ruedas o miembro faltante una cosa que noto es que nadie está solo perdón chicos y en eso de miembro faltante me quedé callado estaba pensando a qué se refería porque yo pensaba que un compañero pero creo que se refiere a alguna parte del cuerpo no o sea que ya fuera que vaya en silla de ruedas o que le estoy dando muchas vueltas pero bueno una cosa que no una cosa que no todo es que nadie está solo y mientras que anaco y yo pasamos a través del portón noto que ya corta la distancia entre nosotros no es suficiente para ser considerado cerca pero claramente no está en su usual posición son un poco lejos supongo que no somos lo suficientemente familiares como para que ella se acerque tanto como lo hace con lee sin embargo incluso aunque se ha movido un poco más cerca a mí físicamente mentalmente parece haber viajado un kilómetro sus manos sus manos ácidas fuertemente a las correas de sus manos ácidas fuertemente a las correas de cuero de su mochila al punto de bloquear sus nudillos su cabeza gacha y su boca contraída fuertemente casi lo sé como si se le estuviera llevando a la oficina del director por primera vez trato de ahogar una risa por la idea pero en vano qué ocurre supongo que no tiene caso esconderlo perdón por un segundo se vio como si estuvieras en problemas qué quieres decir creo que necesitas relajarte un poco no vamos a ir muy lejos y sólo hay estudiantes por aquí cierto cierto me molesta un poco ver a hanaco tan alterada y haces esto cada semana o no con lily por supuesto con lily me pregunto si alguna vez ha dejado la escuela sin ella no parece ser mucha a primera vista pero la dependencia de hana cual en lily es absurdamente grande si ni siquiera puede manejar el salir de la escuela sin ella como se las habría podido arreglar para sobrevivir si no se hubieran conocido habría encontrado a alguien más a quien aferrarse y qué es lo que la llevó a lily fue por su ceguera o tan sólo fue lily lo suficientemente gentil como para darle una mano me pregunto si cualquiera hubiera cubierto los requisitos bueno yo estoy aquí además no vamos a ir tan lejos habrá terminado antes de que te des cuenta los nudillos de hanaco lentamente recobran su color mientras trata de esconder una pequeña sonrisa pero este esfuerzo parece evitar continuar la conversación viajamos lado a lado por el sinuoso camino de bajada hacia el pueblo la multitud de estudiantes se dispersan mientras continuamos a través de la acera los estudiantes más rápidos se adelantan y los de menor movilidad se quedan atrás obviamente diseminándose la multitud a nada para cuando llegamos al minisúper estamos prácticamente solos usándome como escudo entre ella y el encargado hanaco se mueve entre los estrechos pasillos añadiendo una diversidad de artículos a su canasta pan leche té tomillo qué clase de minisúper vende hierbas por otro lado nada sobre este pueblo parece normal lo cual podría no ser algo tan malo en retrospectiva todo es tan diferente e incómodo detenerse a pensar en tales cosas no es realmente una opción cuando pienso en ello me recuerda hanaco no importa lo mucho que intentes no puedes evitar sus cicatrices aún interrumpen mi hilo de ideas cuando las veo por mucho que trato de no admitirlo dentro mío creo que estoy forzándome a ignorarlas no es que yo mismo esté libre de cicatrices la irregularidad no perdón la irregular línea en mi enternón nunca se desvanecerá por completo tan sólo tengo el lujo de poder esconderla fácilmente pero en cierta forma nuestras cicatrices me recuerdan que todos estamos en este lugar por una razón hanaco arroja un último artículo en su canasta y luego tímidamente le extiende hacia mí junto con unos pocos billetes podrías por favor me toma en segundo entender lo que está tratando de decir oh quieres que yo pague esto ella siente con la cabeza pero no levanta la mirada supongo que esta tarea recae en lily en las situaciones normales seguro sólo déjame agarrar un par de cosas apresurada apresuradamente agarro unos pocos artículos esenciales para mí y luego me dirijo al mostrador con hanaco siguiéndome de cerca el encargado asiente indiferentemente mientras escanea los artículos supongo que sólo ignorarnos es una forma de lidiar con las anomalías de yamaku deben de recibir a muchos estudiantes aquí siendo la tienda más cercana a la escuela cada miembro del personal debe de tener su propia forma de lidiar con nosotros o tal vez no tal vez soy el único que pinza dos veces sobre mis excepcionales compañeros de la escuela completada nuestra transacción hanaco y yo partimos de regreso a la calle la carretera está prácticamente abandonada para estos momentos los estudiantes que iban saliendo ya se han ido y ninguno ha comenzado su retorno aún y con sólo la escuela por delante en la carretera no parece haber nadie más por aquí ciertamente el vacío se refleja en hanaco sus brazos a los lados llevando cada uno la música otra vez la música se elevó mucho no entiendo viene porque se eleva ya le bajé un poquito chicos ciertamente el vacío se refleja en hanaco sus brazos a los lados llevando cada uno una bolsa su cabeza ya no inclinada y de vuelta a una posición vertical es casi como si estuviera disfrutando esta caminata entonces por qué todas estas cosas extrañas especial especies mezcladas por qué necesitarías eso en la escuela algunas veces me gusta hacer comida bueno desde luego a mí también pero es especial eso es un poco más avanzado no lo crees no realmente bueno creo que está bien tendrás que enseñarme algún día seguro y se san roja no parece muy seguro de eso pero remarcarlo no parece muy inteligente al menos parece mucho más feliz de lo que estaba durante el camino de ida por esta carretera este simple hecho me hace un poco feliz afuera de los dormitorios de las chicas hanaco y yo organizamos las bolsas de comestibles con nuestras respectivas compras en comparación tus cosas parecen ciertamente planas lo digo en serio me estás poniendo en ridículo aquí no yo no perdón no yo no yo solo solo bromeo tengo una pila de tarea que dejé pasar la semana pasada así que debo irme ahora estarás bien llevando todo esto a tu cuarto sí ¡conchisima eh! ofrece la ayuda ¿segura? bien entonces te veré mañana ah, adiós nos separamos y yo regreso a mi cuarto hilas de papeles descansan sobre mi escritorio suplicando ser terminadas con todo el alboroto de la semana pasada apenas he tenido tiempo para ponerme al día traté de continuar con mis estudios mientras estuve en el hospital pero algunas de estas cosas no las he visto antes incluso allá en mi interior escuela sin estar de ninguna forma preparado retiro la tapa de una lata de bebida y me pongo a trabajar joder ¿en serio? ¿en serio leí todo un capítulo? bueno perdón ¿todo un día en un capítulo? joder me siento orgulloso de mi mismo es que ahora que lo pienso si me trabo y no pido disculpas ¿sigo como si nada hubiera pasado? ahorro mucho tiempo eh! sinceramente hasta me dio tiempo a decir alguna que otra tontería creo pero bueno los días comienzan a ser realmente calurosos esta mañana me desperté cubierto en sudor oh qué 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 joder qué asco iba a decir algo con sarcasmo pero no se me ocurrió nada para cuando el cuerpo estudiantil comienza a dejar sus dormitorios para el desayuno y tareas matutinas el sol ha tomado un efecto completo extrañamente eso me levanta los ánimos no son ni siquiera las 8 y aún así siento que este día va a ser uno de esos placenteros tranquilos y cálidos si no estuviera en una escuela que considerada considera cada ausencia a clases como señal de una situación de riesgo mortal consideraría saltarme el día completo y solo relajarme en los jardines de la escuela sí hoy será un día genuinamente relajado por un segundo me detengo a medio estirar y considero la advertencia del enfermero sobre ejercitarme tal vez debí continuar con esas carreras matutinas correr con alguien como emi podría haber sido un poco demandante pero si hubiera ido a mi propio ritmo a quien engaño no podría apegarme a algo como eso sin algún tipo de motivación no es como si estuviera por ahí sentado todo el día la caminata de ida y vuelta al mini super cuenta como ejercicio ¿cierto? especialmente la caminata por la colina cuesta arriba claro no es la gran cosa comparado con los meses yaciendo en una cama de hospital estoy haciendo bastante ejercicio parece que no estoy solo en mi apreciación del día casi todos los miembros de la clase están observando a través de la ventana y hacia el incitante cielo incluso a la inmutable Shizune parece faltarle su usual vigor para los trabajos escolares Misha, tan descarada como nunca se ha desabotonado se ha desabotonado los primeros botones de su playera y está abanicándose con su cuaderno debo haberme quedado viendo ajá pues ahora está sacando su lengua hacia mi ahora sí no muestra señales de detener sus esfuerzos ni está tratando de esconder el hecho la campana del almuerzo parece tomar a todos por su sorpresa nuevamente y la clase se vacía a un ritmo mucho más lento del visual el calor parece estar absorbiendo la necesidad de apresurarse de todos bueno, casi de todos ¿Hisao? ¿Qué tal Hanako? ¿Cómo puedo...? No, perdón, ¿qué puedo hacer hoy por ti? Hanako tiene ya una bolsa de almuerzo en sus manos no tengo que ser detective para saber hacia dónde va esto Ah... ¿Gustas almorzar con nosotras otra vez? Yo... traje suficiente para todos ¡Maravilloso! pero no tienes que ser tan ceremoniosa con esto Ah... está bien ¿Supongo que vamos al cuarto de té? Por favor Lily dijo que nos vería ahí así que debemos... 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 ¿apresurarnos? jeje... debemos ir juntos y se sanroja joder, esto es jodidamente tierno suena como una buena idea este calor me ha dado mucha hambre Hanako da un suspiro de alivio y yo... junto mis cosas como siempre el aura del cuarto de té es refrescante sintiéndose aislado del resto del mundo por otro lado el usual alboroto de la escuela parece un poco apagado más que nada por la pereza producida debido al agotamiento por calor Hanako lentamente dispersa su comida en la mesa enfocándose atentamente en cada pequeño movimiento como tratando de mantener su mente lejos de otros pensamientos no es mucho pero puedo decir por su comportamiento que ha preparado todo con sumo cuidado supongo que Lily aún no está aquí ¿deberemos empezar sin ella? ¿nos mintió con chisma y Lily nunca dijo nada y quería estar a solas con nosotros? estaré aquí pronto estará, perdón, dije estaré Hanako lucha con la tapa del contenedor del arroz a ver, déjame ayudarte con eso tomo el contenedor de las manos de Hanako y trato de forzar la tapa a que se abra a pesar de mis esfuerzos parece atascada déjame adivinar ¿le pusiste mientras... ¿la pusiste mientras el arroz aún estaba caliente? sí tenía mucha prisa, pobrecita coloco el contenedor en la mesa entre nosotros eso pensé parece que esto está atascado necesitaremos un poco de agua caliente para abrirlo pero eso podría ser un problema aquí terminaríamos con agua en todos lados bueno, en este caso ¿qué tal si contribuyo a la comida de hoy? ¡oh! ya llegó Lily una Lily salvaje parece en la puerta Lily sonríe mientras sostiene una bolsa surtida con varios bollos y rollos de pan no puedo sino hacer lo mismo dado que ambos tuvieron que hacer cambio de planes debido a mí pensé en traer un pequeño detalle gracias Lily a ver, déjame sostener eso por ti con un poco de orientación el surtido de panes de Lily se une al plato sin arroz de Hanako rápidamente hago un poco de té para completar la imagen bueno, ya deseo comenzar mientras doy una mordida noto a Hanako haciendo su mayor esfuerzo por parecer como si no estuviera mirando hacia mí no es nada especial aunque a decir verdad no puedo quejarme soy muy decidioso cuando se trata de cocinar para mí no está mal supongo que esto está hecho con las manos no, con las manos, con las cosas que compraste ayer sí los ojos de Hanako me gritan trabajando por algún tipo de retroalimentación bueno, claramente valió la pena gracias Hanako yo quería mostrarte esto después de lo de ayer está bien solo estaba un poco sorprendido con las cosas que estabas comprando Hanako ha gustado siempre de experimentar cuando se trata de comida creo que es buena la mayoría de las veces no siempre pero al menos la mayoría mientras por un lado la sonrisa de Lily no tiembla el ligero cambio en su tono me dice que las cosas no han sido muy bien en el pasado no han ido muy bien en el pasado, perdón no es como si Hanako tuviera mucha gente para probar su cocina un momento estaba Lily esperando a que yo fuera primero ella no empezó a comer hasta después de que dije que todo estaba bien su descarada sonrisa me dice que esta fue una acción deliberada tendré que tratar de idear cómo devolvérsela en el futuro para pagar por esto bueno, está rica y es todo lo que cuenta ¿cierto? sí, cierto Lily satisfecha de no ser la primera en servir de prueba a la creación de Hanako comienza a consumir la comida frente a ella me encuentro ensimismado mientras veo sus palillos tocar gentilmente el plato sus puntas picando y trazando para rápidamente determinar la posición de la comida mientras diestramente la recoge uno podría pensar que es una niña jugando con su comida si no fuera por la situación pero lo hace con tanto cuidado y ligereza que es obvio que simplemente este es el modo en el que come este tipo de alimentos no quiero perdérmelo comienza a comer también bueno chicos ya llevo 22 minutos de grabación así que yo creo que ya voy a dejar aquí el capítulo de hoy normalmente me tardo un día por dos capítulos y en este capítulo fue un día en un capítulo así que yo creo que estuvo bastante bien este capítulo así que como digo chicos ya voy a dejar aquí el capítulo de hoy y mañana continuamos así que pues eso, nada más Comen, vamos a guardar primero ahí está, y ahora sí que sí, nada más comenten, compartan, puntúen, lo que quieran IT'S FREE!